Soy Yolanda, concejala de Igualdad del municipio Villaseca de la Sagra. Solamente quería decir y apoyar la igualdad femenina y masculina. Por favor, vamos a conseguir que todo esto se erradique y que podamos conseguir una unión para que no haya desequilibrios. Nada, solamente eso y ánimo a todos. Por favor.